ahora sí que van a aprender hoy cómo abrir una cuenta y emitir una transacción en la bolsa valor muchos piensan que es más difícil de lo que es y que van a aprender lo simple que es iniciar en la bolsa desde cualquier parte del mundo así que bienvenidos todos vamos a iniciar aquí tenemos varios trades que me gustan ahora bienvenidos a todos escriban donde nos están escuchando muy buenas tardes a todos ahora vamos a aprender cómo ejecutar una transacción cómo abrir una cuenta en la bolsa valores bienvenidos todos les voy a dar una acción que me gusta que creo que tiene potencial para subir y está muy barata ahora vamos a empezar en tres minutos casi son las dos en punto como siempre pueden ir a youtube a mi canal van a live pueden ver todo lo que incluye en nuestro programa de bolsa valores en nuestros en vivos suscribirse a nuestro canal ya tenemos más de 108 mil suscriptores ahora sí que vamos a iniciar aquí en un minutito bienvenidos a la clase intro de bolsa van a aprender cómo generar ingresos desde cualquier parte del mundo vamos a cubrir cómo abrir una cuenta a los diferentes brokers que hay así que bienvenidos a todos vamos a empezar en dos minutos ahora sí que vamos a iniciar aquí hola graciela saludos desde chile tenemos bastantes estudiantes en chile son los que más tenemos mucha gente le gusta invertir me imagino desde chile saludos a todos estamos estudiantes en 53 países aprovechando las movidas de la bolsa de valores ahora sí que vamos a iniciar aquí bienvenidos al seminario intro de bolsa de valores a los que no me conocen mi nombre es Vicente Luz son los que llevo más de 20 años invirtiendo en los mercados llevo más de 18 años enseñando a personas llevo un correo de bolsa me retiré ahora me dedico a invertir en el principio capital algo que más me gusta es analizar los mercados y enseñar a personas es como invertir en la bolsa divisas y bienes raíces así que voy a aprender cómo funciona la bolsa por qué invertir en el mejor mercado que existe qué son los índices cómo escoger un corredor y hoy vamos a enfocarnos de cómo encontrar un corredor y abrir una cuenta siempre la existencia del éxito y el fracaso ¿qué piensan que es? el conocimiento hay muchos tratan de intentar este negocio sin conocimiento ok mientras mayor conocimiento mayor la ganancia y eso es lo que nosotros dedicamos enseñarte todo lo que yo he enseñado aprendido en 20 años para aportar tu aprendizaje y una frase que yo usé muy joven cambió mi vida dijo más ganas es la forma simple mientras más el dinero vienes solo y cambiar los actos si uno sigue haciendo lo que hace continúa recibiendo lo que recibes y nuestro método de enseñanza es el más completo del planeta si quieres ser exitoso en la bolsa nosotros te enseñamos desde cero se llama Professional Traders Package es como aprender a volar un avión si tratas de aprender solo muy probable estrellas el avión tenemos clases en vivo tenemos más de cuatro años en cuanto te inscribes tienes cuatro años de entrenamientos grabados tienes intensivos que el próximo intensivo es el cinco y el seis de este mes todos los días esto es algo diferente a todos los institutos todos los días lunes a jueves mejores transacciones practicamos los mejores trades tenemos las clases intensivas la intensiva que acabamos de hacer en septiembre la hacemos en vivo permitido en link aquí pueden ver en una clase en vivo hacemos en todas partes del mundo te vamos a dar el Cincinnati Trader Software que encuentra las mejores épocas para comprar las acciones así que si comprarías las clases el trading en vivo y el Cincinnati Trader tiene un valor de más de 15 mil dólares pero no vas a pagar ni cerquita tenemos un enormous promo a donde tienen acceso por vida termina septiembre 30 solo tienen que ir a aprendabolsa.com por vida te vamos a entrenar nosotros gastamos más que 2.500 dólares en el salón donde hacemos las clases todos los meses en los viajes que son para hacerlas en vivo y van a tener acceso por vida te vamos a entrenar todos los meses hacemos trading en vivo todos los días ok ponemos tu impuesto de crédito tenemos el promo que termina ya no vamos a ofrecer la necesidad en vida obviamente no es negocio para nosotros tenemos dinero en ese precio de acceso por vida y encima siempre me gusta beneficiar a los que toman acciones los que entren hoy septiembre 19 antes de medianoche les voy a dar otros cursos te voy a dar el curso de divisas no solamente vas a aprender a negociar acciones vas a aprender a negociar divisas todos los meses vas a tener el intensivo de divisas te voy a enseñar incluyendo las alertas que te decimos cuándo comprar y vender te vamos a incluir el curso de crypto que también cuesta dos mil quinientos vas a aprender cómo negociar las criptomonedas y te voy a dar el curso de tax liens cómo comprar casas por lo que se debe de los impuestos cómo tener acceso por vida a todo el entrenamiento vas a aprender cómo comprar tax liens y deeds te voy a dar el curso de sharelord y te voy a enseñar cómo ganar fortunas cuando las acciones caen y tienes enormes bonuses más de diez mil dólares en bonus solo los que toman acción hoy el único riesgo que tienen es no tomarlo nos pueden contactar abajo de nuestro video los links muchos nuestros estudiantes tienen este estudiante veintiún mil dólares con una transacción trece mil este estudiante este fue en enero con Mara es una acción de crypto ochenta y seis mil dólares todos los días recibo esto por eso me encanta hacer lo que hago enseño a personas cambiamos la vida enseñamos cómo abrimos los ojos oportunidades que hay en la bolsa valores miren ahí uno y otro así que si quieren aprovechar el promo y tener los meses pueden entrar hoy a aprendabolsa.com unos meses de aprendizaje se puede producir una vida de libertad así que ¿qué necesitamos para empezar a la bolsa? una computadora o un teléfono para poder hacer la ejecución de trade un poco de capital muchos me preguntan ¿cuánto necesitamos? yo diría un mínimo de 500 dólares para ejecutar trades una cuenta con un corredor que es lo que vamos a cubrir hoy cómo encontrar cómo ejecutar un trade gráficos que vamos a hacer otra sesión de cómo se leen los gráficos y unas estrategias tienes que saber cuándo comprar cuándo vender y porque este mejor negocio de bolsa puedes trabajar desde cualquier parte del mundo yo puedo trabajar desde mi casa desde el teléfono no tengo que ir a una oficina todos los días muchas de mis transacciones desde la piscina puedo colocar los trades puedo pasar haciendo lo que quiero de cualquier parte del mundo mi dinero está trabajando por mí pueden ver en Londres Irlandia Francia desde la playa puedo ejecutar mis transacciones y pueden verme en el celular ejecutar los trades y que estamos comprando y vendiendo estamos comprando y vendiendo acciones y estas acciones fluctúan en valor todos los días por oferta estamos comprando las empresas más grandes del planeta como Google Donald y esto y esto se lleva a cabo en la bolsa y la bolsa tiene creadores de mercado que siempre están comprando las acciones siempre están vendiendo las acciones siempre el comprador ahora ¿qué necesitas para empezar? necesitas abrir una cuenta con un corredor él nos va a conectar él no te compra y vende por ti tú compras él no administra tu dinero eso es diferente él te da la conexión y ahora las comisiones son muy baratas él te da una plataforma que vamos a enseñar tú emites una orden esa orden va a la bolsa de valores te hace la compra cuando tú quieres vender aprietas un botón gracias a la tecnología lo puedes hacer ahora desde tu teléfono desde tu iPad desde tu computadora hay internet en casi todo el planeta estamos viviendo en el mundo donde más oportunidades hay ok y estos brokers te cobran tú te quedas con toda la ganancia y estos te cobran una pequeña comisión ahora vamos a aprender varios brokers así que Trade Station uno muy bueno vamos a aprender cómo se abre una cuenta diferentes tipos de cuenta ok si vamos a Trade Station aquí puedes abrir una cuenta este es uno de mis favoritos porque puedes abrir cualquier broker vamos a ver varias opciones este de cualquier parte del mundo puedes hacer esto puedes ir aquí a abrir una cuenta creas una cuenta para llenar una cuenta vas a llenar una solicitud por aquí a Word ok cuando abres una cuenta te van a preguntar si va a ser una cuenta cash o una cuenta margin ok porque vas a decir que quieres negociar en inglés se llaman equities serían acciones o stock ok hay dos markets que vas a poder hacer cash estos son los que requieren menos dinero para abrir puedes abrir con muchos brokers con 500 dólares o menos margin van a ser mínimo de 1000 dólares ahora que es un margin account casi todos los brokers te dan 2 a 1 margin quiere decir que si tú pones 2000 dólares ellos te van a prestar margin el doble tú vas a poder comprar 4000 dólares de acciones si tú pones 10 mil dólares puedes comprar 20 mil dólares en acciones así que amplifica las movidas requiere un poquito más dinero pero el broker te presta y te cobra un interés muy pequeño ahora también hay otro mercado que vamos a hablar en otra clase intro esta semana síguenos aquí en el canal para ver todo esto opciones que estos amplifican y hay dos tipos de opciones calls e-puts que también puedes fijar desde lo dice el broker options y te va a preguntar qué nivel de options lo vamos a cubrir en otra sesión una cuenta es muy simple tú lo vas a la página de cualquier broker vamos a ver varios dice sign up y vas a llenar los datos bien importante recomiendo llenen los datos igualitos que aparece en tu documento de identidad o recibe agua muchos van a preguntar pueden ver aquí tu licencia de conducir o un pasaporte o un documento nacional que vas a llenar la solicitud te van a preguntar tu información personal dónde trabajas si tienes experiencia invirtiendo no requieren pero esto es por ley que tienen que preguntarte los acuerdos termina la cuenta y ahí vas a transferirle a esta cuenta una cuenta de banco y ahí vas a poder empezar a comprar y vender acciones así que Trade Station es uno hay un montón de brokers vamos a ver los Choice Trade este es otro que abre en casi todas partes del planeta hay algunos que solo abren en Estados Unidos o países limitados como Thinkerswim ok si son internacionales o aunque no sean internacionales Trade Station es uno que más me gusta porque podemos en la plataforma muy simple voy a enseñar cómo ejecutamos una transacción miren Thinkerswim ok podemos ir aquí a E-Trade ok este es otro broker que abre en Estados Unidos o Robinhood otro que abre solo en Estados Unidos este fue el que empezó con cero comisiones ok entonces casi todos los brokers bajaron este es otro broker muy importante o Weibo otro broker grande que pueden abrir una cuenta que pueden hacer login y abrir una cuenta pero miren como todos tienen sign up si van a choice rate open an account y ahí van a empezar right dices donde eres si eres ciudadano americano residente o no residente que país si tu país aparece ahí puedes empezar a aprovechar aquí dice si vas a abrir una cuenta individual que solo sería tu nombre junto con alguien persona o un specialty account specialty account sería por ejemplo si vas a abrir al nombre de una sociedad ahí vas a tener que mandar más documentos y puedes ver si abres un margin account en este corredor por ley todos van a estar más de dos mil dólares pero miren aquí si abren un cash account pueden empezar con cien dólares all right voy a enseñar aquí una vez ya tienes una cuenta por ejemplo en trade station cuando hablas con trade station puedes descargar la plataforma ellos te van a cobrar si quieres descargar la plataforma pero si vas a usar la versión web en la versión web aquí en el client center ok puedes en el client center puedes depositar poner tu cuenta donde vas a mandar dinero y recibir dinero y lo bonito es gané mil dólares hoy yo puedo ir aquí pedirlo el broker me lo manda a mi cuenta bancaria en cualquier parte aquí va a estar para entrar a tu cuenta real y aquí va a estar para entrar a un simulador vamos a enseñar cómo compraríamos una acción entramos ahí vas a tener un usuario y contraseña ok aquí va a ser para comprar las acciones en otra sesión vamos a enseñar cómo comprar opciones nos gusta también sobre las acciones ok así que por ejemplo aquí yo puedo poner Apple ok y aquí puedo decir cuántas acciones solamente lo mínimo para comprar sería una acción solamente Apple es una acción costosa si tienes dinero como así poco capital puedes comprar acciones muy baratas pero no comprarías Apple a lo mejor comprarías miren una que acabamos de comprar por aquí el chat que tenemos perdón un segundito voy a ok aquí está en esta esta fue una que compramos hace unas semanas en 147 hay que decir si compraste mil acciones costaron mil cuatrocientos ochenta y hoy subieron a tres mil dólares en días uno dos tres cuatro cinco seis siete días vamos a aprender cómo leer estos gráficos en otra sesión y diferentes herramientas que puedes poner pero quiero comprar esta YRWF cada acción tiene un símbolo ok puedo ir aquí a mi cuenta pongo la acción que me dice esto es y si quiero comprar esta acción vamos a decir que quiero comprar cien acciones serían doscientos dólares ok ahí lo puedo colocar o si son acciones de centavo miren aquí que es OTC ok que es over the counter vas a tener que tener habilitado en tu cuenta para negociar OTC vamos a dar un ejemplo por ejemplo DraftKings quiero comprar cien acciones de Draft o una de DraftKings cuesta treinta dólares hago click estoy comprando una de precio del mercado cuesta treinta y uno hago send voy aquí a mi orders y pueden ver ahí se compró en segundos y ahí va a aparecer en tus posiciones y esto es un ejemplo por ejemplo y aquí te va a decir cuánto vas ganando por ejemplo en Pfizer este ejemplo vamos ganando mil dólares y esto estamos jugando a las que voy a explicar yo quiero cerrar esta transacción miren esto y estas son las que ya has comprado y para vender muy simple hago click sobre la que quiero vender y ese dinero regresa a tu balance puedes retirarlo por ejemplo esta que va ganando mil setecientos dólares puedo hacer click close the market por ejemplo la que acabamos de comprar DraftKings podemos buscarla aquí miren DraftKings ok si quiero vender todas vamos a hacer esto puede ir aquí close the market ok puedo close the market super volvido cerrar estas beyond me close the market va a tener menos Bank of America vamos ganando mil ok ahí puedes ver todos los trades así que por ejemplo si yo voy aquí a DraftKings quiero vender la que acabamos de comprar vamos ganando tres centavos y se vendió esa acción así que aquí puedes decir cuántas solo pones el símbolo por ejemplo Apple que vemos donde está ahora están 179 si yo pienso que va a subir a Apple que vamos a enseñar estrategias porque puedes ganar si sube la acción y ganar si baja la acción por ejemplo Apple ok y esto es lo que se llama Eve Long si yo quiero comprar 100 acciones solo digo quiero comprar mando la orden voy a mi order y en segundo se ejecuta el beneficio porque yo empecé a hacer más de 20 años todavía se tenía que llamar al broker mandar por fax tomaba está empezando un momento que miren esto con un botón si yo quiero vender clic cerrar el trade la tecnología nos ha ayudado enorme ahora miren lo bonito si yo pienso que Apple va a caer ok es algo que muchos no saben miren este botoncito que se llama short yo puedo decirle préstame mil acciones un ejemplo y las voy a vender miren eso las venderían 179 mil quiere decir que le doy al broker mil acciones pero si yo las vendo mil acciones vamos a decir voy a hacerlo con un bien me pagan 179 mil ahora el broker porque él me prestó mil acciones las vendí en 179 facturé 179 mil ahora mi meta es que caiga porque vamos a decir que cae a 160 ahora yo compro esas acciones para devolvérselas al broker pero me costaron solo 160 mil gané 17 mil dólares 17 mil 900 cuando Apple caía y eso es un error muy común muchos cuando miran que la bolsa cae creen que es malo hay gente ganando fortuna cuando la bolsa cae porque puedes jugar las dos direcciones el mercado tiene que saber cuándo jugar a la alza cuándo jugar a la baja ok y puedes hacer esto en cualquier acción eso se llama shorting the market podemos entrar a la alza buy o short ok puedes ganar si la acción sube y vamos a enseñar una estrategia que enseñamos que no importa si la acción sube o baja mientras haga una movida podemos ganar dinero eso lo hacemos en el mercado de opciones si vamos a hacer otro ejercicio por ejemplo Google miren aquí Google que viene en una enorme movida miren como empezó el año Google en 87 dólares y ahora miren esto está en 138 dólares enorme movida en el año pasado cuando las tasas estaban subiendo estaba bajando muchos ganaron fortuna shorting en las acciones como siempre digo la diferencia es que gana y pierde es el conocimiento saber en que dirección ir cuando vamos a la alza cuando vamos a la baja así que si yo quiero comprar Google sobre estos sub-símbolos que en este ejemplo Google o web y puedo comprar una miren ahí comprar una acción de Google send a comprar muy simple muchos piensan querido enseñar a gente alrededor del mundo piensan que es tan complicado empezar en la bolsa ok no es nada complicado en Google ok si quiero venderla ahí está la que compré close at the market quiero venderla en un segundo y las acciones negocian de nueve y media a cuatro horas en New York cualquier horario puedo dejarlo puesto si tú eres fuera del horario vamos a hacer esto a las 10 de la noche puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo preguntas como de brokers así que hay varias opciones trade station una que me gusta para los nuevos porque es muy amigable su plataforma pueden ver que es muy simple de usar y es una web así que puedo entrar desde un teléfono puedo entrar desde mi iPad puedo entrar desde cualquier parte para ejecutar los trades a ver preguntas vamos a hacer aquí hola Yousef desde Costa Rica existe una forma de comprar acciones sin brokers no todo el mundo lo tiene que hacer con un broker ellos nos dan la conexión muy buena pregunta ahí ok trade station abre siempre necesitamos ahora los brokers cobran trading trade station cuando yo hago una compra en Google comisión 5 dólares no importa si invertí 60 mil o mil o 5 dólares es muy barato siempre desde hace años la comisión era importante estaban siendo mal a ver entiendo para coger un broker recomendarías muy buena pregunta puedes ir a la página del SCC.gov y ver si ese corredor que regula los brokers si tienen licencia si tienen licencia en Estados Unidos está protegido ok SCC.gov es una buena página para los corredores por ejemplo por ejemplo aquí yo te he dado los más sólidos los más grandes del planeta trade station uno de los más grandes choice trade TD Ameritrade mucho más aquí se los enseño los que tienen licencia si tienen licencia tu dinero está asegurado quiere decir que si quiebra el broker no recuperas el dinero obviamente si pones una transacción y pierdas el dinero eso no está asegurado pero si el broker quiebra el dinero por el SIPC es un seguro que se llama Securities Investment Protection Cooperation que todos los corredores que tienen licencia están asegurados y mira seña el SIPC Securities hasta 500 mil quiere decir que si tienes acciones 500 mil dólares en acciones de Apple está protegido y hasta 250 mil en en una buena pregunta ahí Yousef eres de Costa Rica saludos ahí Trade Station se abre desde Costa Rica tenemos muchos estudiantes de Costa Rica encima hacemos los masterclasses que vienen incluidos con nuestro curso hacemos en vivo en Costa Rica El Salvador Miami Orlando México hacemos esa sesión en Trade Station se puede operar ETS si por ejemplo si yo quiero comprar el SIPC que es un ETF este es uno que negociamos con los Gamble Levels que te vamos a ver cuando eres miembro puedo comprarlo aquí directo SIPC compras estás comprando las 500 principales empresas aquí voy a comprar SPY encima nos encanta vamos a tener una sesión solo sobre ETFs a mí me encanta negociar ETFs por ejemplo si quiero comprar una acción del SPY esto es una buena forma de desificar tu portafolio aquí estás comprando las compraste una de las SPY por ejemplo si quiero comprar el sector este que es de biotecnología que ha ido lateral miren esto esto es lo que está haciendo un BASING este año vamos a estar recuperando estos 70 pesos ahí estoy comprando todas las biotecnologías farmacéuticas por ejemplo así que puedo ir aquí XBI y decir quiero comprar una acción de Biotech como la cantidad de Partity igual y pienso que un sector por ejemplo ahora mismo el año pasado nos dio fortuna de energía desde en sí venimos jugando desde las elecciones cuando ganó Biden sabíamos que iba a subir siempre partidos beneficia a un sector ok ahí podemos aprovechar de 25 dólares a 90 dólares XLE energía y pues bueno mira cómo energía acaba de ser un árbol altos ¿ahí? alguna pregunta a los que están en Facebook YouTube también en voy a ver aquí aquí puedo ver las preguntas botes gracias gracias la salud de Chile esto es un bot ¿ahí? 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 así que pueden ver varios brokers aquí está la lista ok Akerswim E-Trade, Choice Trade Weibo me voy a escribir aquí Robinhood en Estados Unidos Weibo E-Trade muchos brokers Morgan Stanley solo brokers así que abren y también con poco capital puedes ver ahí Choice Trade siendo una vez que me da un broker más que todo yo lo digo por la plataforma siento que es muy amigable ok nosotros no estamos afiliados con Trade Station no me pagan nada por promoverlos deberían promuevo mucho pero no me paga Trade Station solo me gusta porque es muy amigable esa plataforma ok ojalá que hayan entendido algo recuerden el promo si quieren los cuatro termina hoy si quieren tener un curso de Forex y comprar propiedades por lo que se venden impuestos rentar sus acciones encima del curso de bolsa todos acceso por vida hay ninguno que te enseña más información que nosotros puede ir a poner la bolsa la inscripción empezar a entrenarse vamos a enseñar estrategias como invertir en la bolsa ahora entonces activamos toda la membresía hoy mismo puedes ir a poner a ver la clase que tuvimos grabada de septiembre que la hicimos la semana la antepasada la de octubre la de hace dos eso y de ahí puedes atender en vivo desde cualquier parte del mundo nuestras sesiones de bolsa en los que entren hoy estudiando el curso que van a aprender cómo negociar euro libra yen cuando se mueven las divisas cómo aprovechar cryptos que el próximo año va a ser histórico como cryptos preparando cómo comprar propiedades por lo que se deben de los impuestos tengo estudiantes que comprar casas por cinco o diez mil dólares ok y cómo rentar tus acciones para tener en nuestras clases de shareholder ok y cómo ganar en tiempos de crisis ganar fortunas yo creo que la crisis va a dar enorme en la oportunidad alright ojalá que aprendieron cómo ejecutar un trade vayan a nuestro canal suscríbanse ahí pueden ver las sesiones que acaban donde se tienen para ejecutar trades tengan un fabuloso día voy a ver si hay una última pregunta para validar ok muy buena pregunta ahí lo que yo hago siempre aquí puedes ver todas las reglas y esto lo usamos también todos los documentos que te he indicado en mi casa ok voy a ver aquí en el editor database ok aquí puedes ver cuáles son los brokers que están como trade station si pones ahí para ver que tienen licencias en los más grandes por ley si ya tienen licencias tienen seguro así que y todos estos brokers están en Estados Unidos por ejemplo trade station Florida la mayoría de ellos tienen sus oficinas centrales y trade casi que tienen oficinas en todas partes que es de Morgan Stanley hay muchas opciones para iniciar en la bolsa de dólares si es el primer paso abres una cuenta de bolsa te educas aprendes cuando comprar y vender y empezaste en la bolsa estamos en estrategias y todos los días en la sala de trading en mi opinión es una de las partes encima que te entrenamos todos los días te doy la mejor transacción del día de lunes a jueves haciendo la sala de trading todo el día si vas a tener acceso por vida a esa sala de trading bendiciones feliz día de la